¿Has escuchado el término sexológica bodywork o sexualidad somática? Pues te cuento que es una metodología que lleva desarrollándose hace más de 20 años liderada por el doctor en sexología humana Joseph Kramer en varias partes del mundo Es una metodología terapéutica de autoconocimiento y sanación que integra técnicas de taoísmo, tantra, enfoque somático, metodología colectiva, meditaciones y masajes corporales para integrar el placer y el erotismo como herramientas de sanación y autoconocimiento en todos los aspectos de nuestra vida ¿Qué personas pueden beneficiarse de esta metodología? Profesionales que estén liderando enfoque terapéutico, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, profesores de yoga, personas que están liderando círculos de empoderamiento masculino y femenino Cualquier persona que esté ayudando a otro, coaches a ser mejor personas y a superar penas, miedos y vergüenzas respecto a la sexualidad y que esto no los esté dejando crecer y evolucionar en otros aspectos de su vida También para personas que simplemente quieran profundizar en la sexualidad humana, en la sexualidad consciente y quieran mejorar su vida personal y también de pareja Para personas que han vivido traumas por accidentes, cirugías, experiencias de abuso sexual o simplemente quieran expandir su placer para vibrar y para integrar más la sexualidad consciente en varios aspectos de su vida Estamos muy contentos porque vamos a formar la escuela y la comunidad hispana en Sexological Bodywork Vamos a tener un taller, ya lo hicimos en Barcelona y quiero que tú hagas parte de este movimiento ¡Gracias!